No, este, este no. Acá le meto. Que gran... Tengo... Tengo... ¿Está bien? Sí, Leon. Eh... En el... En el drop hay gente, sí o sí, ¿verdad? ¡Epa! Me disparó. Un sniper. Sí, se están disparando. Se están disparando ahí. Tenemos que salir acá, loco. Vamos, oso. Vamos en el vehículo. Out of my way. Out of my way. Dale, dale. Dale, dale, dale. All right. 25, a Sturlack. ¿De dónde vamos? Hay gente, ven acá. Acá tenía gente también. En naranja hay gente. Quedaron bien, quedaron súper bien. En zona quedaron. Ahí donde te tiraste, Orlando, hay gente. Oso, viene. Gente, oso, 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 oso. Gente, marcado. No vaya a marcar, no vaya a marcar. No disparen como hasta que sea feliz. Si, no. P***. Me hechó el de todo. Oh. No, Orlando sin poder, hey. Me escondo. Acá tené gente, Fernando. Vamos a ir. ¿Cuánto en sí que hay? Están buscando a mí. ¿Por qué estoy buscando? Ahí está. ¡Enemy! Están reviviendo ahí, bolos. ¿Abajo tuyo estoy? Por un lado. Sí, ya sé. Vamos, loco. Bien ahí. ¡No tenemos! ¡Sí! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡Esperad! ¡No tenemos! ¡No tenemos! Nadie nos atrapa. ¡No tenes! ¿Cuántos bombos le harían que disparar de ahí o no? Me echó, boludo No te puedo creer, si Acá viene uno, vosotros Acá está No, eso tiene que volverse uno con la naturaleza Acá está, vosotros Llevo la menor Llevo Llevo No, para que 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 Ahí está, dale No te puedo, no te puedo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Vamos Te juro Voy a Voy a guardar eso, boludo La campeada del mundo, we Vamos 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 Gracias por ver el video.